de la ciudad de Guadalupe. Araceli Guerrero, candidata del PRI a diputada federal por el cuarto distrito electoral, visitó este lunes por la tarde las colonias Condesa, Las Quintas, Los Frailes, Conventos y Jardines de Sauceda, colonias de reciente surgimiento y de gran problemática. La candidata les pidió su apoyo y su confianza para que esta zona sea además desarrollo social no solo en el estado sino en el país. Juan Aldama, habitantes de diferentes comunidades de la cabecera municipal hicieron un llamado a las autoridades de la jurisdicción sanitaria y a los servicios de salud de Zacatecas a que se dote de medicamento al centro de salud. Usuarios denuncian que han acudido desde hace varias semanas por insulina, solo obtienen respuesta del personal de la dependencia que no cuentan con ese tipo de medicamento. Recalcaron que se requiere la insulina de por vida y que sin ella simplemente se podría morir, ya que algunos de ellos padecen diabetes tipo 1, por lo que es nula la producción de esta hormona en el páncreas. Río Grande El abanderado del PRD a diputado federal por el distrito número 3, José Hernán Roséspedes, realizó un mitin en Río Grande, Zacatecas, con grupos de jóvenes que le manifestaron sus inquietudes por las pocas oportunidades de empleo que se generan en aquella región del estado. El candidato se comprometió a generar desde el Congreso las reformas necesarias para que los jóvenes puedan obtener un empleo, ya que muchos de ellos son cabeza de familia, y a realizar las gestiones para que no se abandone a este sector de la población.